Entre 10 y 15 vehículos diarios, reporta el Gremio de Transportistas de Carga Pesada que han sido robados en lo que va de marzo. Señalan que los corredores seguros no funcionan, pues no existe el apoyo de la policía ni tampoco de los militares. Fernando Ortiz, presidente de la Confederación de Transporte Pesado, enfatizó que uno de los puntos álgidos es la vía Quevedo. En este lugar fue donde el 15 de noviembre se paralizaron varios transportistas en la jurisdicción de Santo Domingo para exigir seguridad, la cual llegó solo por un momento mediante el plan Fénix, pero ahora los delincuentes han vuelto con más fuerza. No se nota la presencia militar en calles, en carreteras, no se nota la presencia de Policía Nacional y esto ha permitido que la inseguridad vuelva a tomar las calles, vuelva a tomar las carreteras. Estamos teniendo nuevamente vehículos secuestrados, estamos teniendo vehículos de carga que se nos están llevando en las carreteras del país. Nuevamente el bypass de Quevedo en la provincia de Los Ríos vuelve a ser noticia nacional. Ortiz aseguró que una vez que los delincuentes interceptan a los vehículos, secuestran a los conductores, se llevan los automotores y la carga, luego piden rescate, que suelen ser montos elevados. Ellos buscan tomar acciones con el gobierno, pues las pérdidas son incalculables. Que no nos devuelven a los conductores, nos piden rescate por el vehículo, nos piden rescate por el conductor y nos piden rescate por la carga. Imagínate que cargamos tamo de arroz para poder poner en los galpones de pollos, que no tiene valor, solo es el flete, el valor solo es el valor de servicio. Entonces si por eso nos roban nuestros carros, matan a nuestros choferes, ya no sabemos qué hacer. Entonces sí está un poco delicado que en los últimos tiempos, un mes para acá, se ha abandonado el tema de corredores seguros. Es así como describe Mauricio Benavides, expresidente de la Cámara de Transporte Pesado de Santo Domingo de Los Áchilas. La situación del transporte de carga pesada, aseguró que debido a la implementación de radares en las vías, los conductores tienen que circular despacio para no ser multados, lo cual es aprovechado por los delincuentes. Porque esas vías uno tiene que andar a 40, 30, 20. Ese es el problema que cuando tú andas despacio, hasta una moto te asaltan. Cuando andas un poco rápido, tendrán que ocupar un vehículo para asaltarte. Tú con un vehículo grande podrás defenderte porque es tu única arma que tienes para defenderte en las vías. Este problema se ha agudizado con el cierre de la vía LOAC Santo Domingo. Varios conductores que toman rutas alternas como las Mercedes, los bancos o caminos secundarios, son asaltados al circular despacio, mencionó Benavides. Ellos buscan obtener permisos para portar armas para defenderse. Pero sería muy necesario que alguien que sea transportista, pero transportista con un RUG, transportista, se les pueda otorgar dicho permiso para poder defenderse en las vías, porque es la única alternativa que tendríamos los transportistas, digo yo. Buscan reunirse además con el presidente Daniel Novoa para que escuche sus peticiones, pues la situación se ha vuelto insostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!